El rey de las lejanías El rey de las lejanías El rey de las lejanías Yaciri, ¿estás segura que quieres que yo sea rey de las lejanías? ¿Por qué me lo preguntas, Kayon? Fue idea de mi abuelo Además te queda mejor como rey que como guardián La hiena empieza a coquetear con el león Es solo que, bueno, tu madre odia a mi padre ¿Eso hace que odie a todos los reyes? No a todos, amor, solo a tu padre Y si no hubiera sido porque nos desterró Mi madre no odiaría a tu padre Escucha, Kayon, mamá me contó que Scar Al final llamó a las hienas Los que le habíamos servido, enemigos Ahí fue cuando nos dimos cuenta que Scar Solo nos usó para apoderarse del reino Nunca nos consideró amigos Todo era mentira No sabía esa parte de la historia Es porque es un poco difícil de digerir Escucha, Kayon, fue difícil reconocerte Cuando estabas enfrentándote a tu hermano Sí, Yasiri ¿Podemos dejar eso de lado? Me pone muy nervioso Creí que yo te ponía así La hiena besa el cuello del león Amor, tu sabes como calentarme Ja, 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 ja Qué bueno que el rey de las lejanías Será muy guapo como tú, Kayon Pues la reina será hermosa como tú Kayon y Yasiri se aparearon Hacen algunas contracciones Se escuchan gemidos hasta llegar al clímax Luego se quedan así por un rato Kayon contemplando los ojos de Yasiri Te amo, Kayon Y yo también te amo, Yasiri Ellos tratan de levantarse después de su apareamiento Kayon, debo llevarte con mi familia Te van a contar algo muy importante Ella se pone triste ¿Sobre qué es? Sobre la muerte de mi madre Sigue triste recordando lo sucedido Kayon tragó saliva Tranquilo amor, tú no tienes la culpa Mientras tanto en el cementerio de elefantes Bunga, tenemos que ser más cautelosos con estos planes Siempre y cuando tengas un montón de insectos para recompensarme No creo que haya problema Recuerdo la primera vez cuando te recluté Se muestra un flashback El primer día cuando Kayon reunió a su guardia Hola Bunga He oído que quieres enfrentarte a los... problemas Sin duda que tienes un gran potencial ¿Quién eres tú? Ah, solo un fiel amigo Tengo algo para ti El buitre desenvuelve una hoja grande llena de insectos Mirad todo este banquete Mmm, dame, dame, dame Misingo vuelve a envolver la hoja Niega con la cabeza No podrás comértelos hasta que me hayas hecho un favor Te escucho, buitre Escuché que tú quieres proteger las praderas Hay una rata infectada vagando por ellas Si no te deshaces de ella Enfermará a muchos animales Y ellos morirán ¿Qué tengo que hacer yo? Kayon me prohíbe matar animales Bueno, animales que no van de acuerdo con mi alimentación Tú no tienes que matarlo Solo asustarlo y atraparlo Mis amigos se encargarán del resto Está bien, lo haré Pero primero voy a buscar ayuda Misingo emprende su vuelo Mientras Bunga busca a Fuli Fuli, Fuli, ven aquí ¿Alguien está en peligro? Digamos que todo el mundo No lo entiendo Mira, tienes que ayudarme a atrapar una rata infectada Tú lo asustas y yo lo atrapo Es fácil Espera, la rata está infectada No te hará nada ¡Ja! Recuerda que soy inmune Bueno, ¿Dónde está la rata? Vagando por las praderas Podemos encontrarlo perdido Mira, allí está Bunga señala a la rata que estaba corriendo y escondiéndose Fuli pone cara de cazadora Dando un salto sorpresivo a la rata Estaba en el punto medio de sus patas La asustó sin tocarlo Después Bunga la lleva hasta los buitres ¡Excelente trabajo, Bunga! ¿Ya puedo saborear esos insectos? Aún no Quiero que presencias lo último de esta rata Ahora escóndete Y tu amiga Fuli también Bunga y Fuli se esconden detrás de una roca Otro buitre aterriza ¡Vaya, Undo! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué cuentas? ¿Mi Singo? Mi ama ha muerto ¿Quieres explicarme para qué me hables en tan terrible situación? Solo quería invitarte a cenar Mira esa rata Yo mismo la traje Es para recordar tu terrible pérdida Bueno, con gusto lo acepto Pero que esto no digas en el parlamento Undo se come la rata La traga Luego empieza a arcarse Él sentía un envenenamiento Te dije, Undo, que no me gustan los soplones ¿De qué hablas? Hace un tiempo Tú contaste a Hadi De los planes de la guardia de Scar Eso te hace un soplón Pero mi ama estaba en peligro ¿No te importa la vida de la gente en las lejanías? Sí Solo que no me gustan los soplones Ni los que dicen hay que obedecer las reglas Deberíamos hacer lo que queramos Depende Pero así solo llegaremos a nuestro... Se sigue arcando hasta caer Lo siento Undo Fuiste un fiel buitre Pero me obligaste a tomar medidas drásticas Bunga sale de su escondite Después de ver lo sucedido ¿Acabo de envenenar a un buitre? Sí Vaya que tenía sed de venganza No Esto es una locura ¿Matar a alguien de tu propia especie? Esto es solo el comienzo ¿No quieres vengarte de los que te ven inferior? Dicen que tú en la guardia eres un incompetente Un bobo ¿Y qué decir de Fuli? Esas leonas amigas de Kiara La molestan a sus espaldas todos los días Pues van a dejar que hablen sandeces de ustedes O van a hacerse respetar Respetar Aunque sea drástico Créanme Esto no es nada comparado con lo que viene Dejaron el cadáver del buitre en un geyser caliente Para que se achicharrara Y no supieran de quién es el muerto Fin del flashback Estoy conmigo La última vez Kion O la familia de su novia Casi nos atrapa Son solo hienas Podemos con ellas No subestimes a Fisi y su clan Aunque ellos ya están diezmados Yo preferiría no dudar de ellos Se muestra un flashback Donde Bunga y Fuli estaban en las lejanías Es una mala idea Bunga no podemos estar aquí Después de ensuciar nuestras patas con sangre de chacal Tranquila Kion nos enseñó el sigilo Bunga se choca con una de las hienas que estaba durmiendo Él mueve la nariz ¿Qué es esto? No es el hueso que muerdo todas las noches Fuera de aquí Bunga trata de irse Espera, no te vayas Es mejor comenzar cuando la cena viene voluntariamente No creo que sea apetitoso Soy de piel gruesa Se van a arcar mucho si intentan comerme Va, vieras que me puedo comer yo Espera, son amigos del muchacho Debemos dejarlos ir Si, pero... ¿Por qué huelen a sangre de chacal? Todo eso tiene una explicación La cual os daré mañana Bunga intenta correr Pero esta vez se choca con Kion Bunga, ¿qué sucede? Kion, me alegra verte Escucha, yo, tú, él, ellos... Mira, tus estupideces ya me hicieron perder el apetito ¡Vete de aquí! Bunga y Fuli se van Señor, solo yo puedo mandar a mi equipo Sé lo que hago, Kion ¡Ellos estaban locos! Fin del flashback Te adelantaste mucho, Fuli Sí, es que... No quería contar lo anterior Porque me voy a descontrolar Ah, sí... Cuando atacaron a los chacales Se muestra un flashback de mi Zingo Hablando con Yanya Esos chacales se robaron nuestra comida Bueno, tú también lo haces Recuerda que las hienas roban comida a los leones Sí, pero... ¿Viste como Dogo se burló de nosotros? Más bien, tú dejaste que se burlara Y se fuera con la guardia del león Este plan debes dejármelo a mí No lo sé, podrían sospechar He sido fiel a ti como a Scar Pero más fiel a él ¿Recuerdas a Bunga y Fuli? ¡Sácalos de aquí! ¡No nos dejarán comer nada! Olvídate de los opresores Ellos ahora trabajan para mí ¿En serio? Bueno, está bien El plan es distraer a los chacales adultos Así no podrán proteger a sus cachorros Bunga, tú los distraes Mientras las hienas atacan Espera, mi Zizingo Yanja hará otra tontería Él ni siquiera podría atacarme ¿Por qué? ¿No? Yo soy parte del plan ¿Crees que puedas acabar con la vida de chacales? Ellos nos engañaron Por supuesto que puedo Bien, solo deja que Yanja intente por lo menos una vez Los buitres, el clan de Yanja Fuli y Bunga van a la guarida de los chacales Bunga para distraerlos Utiliza una lanza con una lagartija En medio de la punta Una carnada bastante sutil ¡Hola Rey Rey! Venimos a recuperar nuestra comida ¡Ya es tarde! ¡Ya nos la comimos! ¿Qué vas a hacer ahora? Las hienas rodean a los cachorros de chacales Mamá, ¿qué se puede hacer? Ya, tranquilo hijo Ellos son tan idiotas No matarían ni una sola mosca Tenían razón El clan de hienas de Yanja Solo se quedó mirando con cara de cazadores Mientras un chacal da un cabezazo entre dos de las hienas ¡Bola de inútiles! Fuli, bastante furiosa Salta encima de un cachorro de chacal Le da zarpazos Hasta llenarse con su sangre Rey Rey no podía creerlo ¡Ahora los adultos! ¡Protejan a los cachorros! Pero Bunga distrea a los adultos con su lagartija en la lanza Se escondía entre los arbustos y matorrales Solo dejando ver la carnada Y su mano sosteniéndola ¡No creí que esto pasaría! Fuli sigue atacando a otro chacal Después a otro Yanja, no te quedes parado Por lo menos dale a uno Yanja solo ataca a uno Fuli sigue Solo quedó Dogo ¡Ah no! ¡A este no lo tocan! Es cierto No hay por qué abusar Son suficientes Vámonos Los buitres se van Mientras Fuli le dice algo a Rey Rey Espera Rey Rey Tienes que prometer Que no dirás nada Sobre Bunga O yo atacando Di que tus hijos fueron asesinados Por las hienas Si dices algo Sobre mi O Bunga Cajon va a desterrarte Cajon es mi amigo El jamás haría algo así No sabes que soy capaz ¿Quieren morir? ¡Ah! Bien No se lo diré a nadie Vaya Ver a esos chacales sufriendo Tengo ganas de más Fin del flashback Misingo Podrías decirlo otra vez Pero esta vez Enfatiza la parte del sufrimiento Diría que te gustó ver sufrir Los cachorros de chacal sufrieron Como los babuinos sufrieron El buitre sufrió Y la reina Tamá sufrió Sufrió una reina ¿Puedo tomar un descanso? Seguro Fuli Pero solo por un rato Después hay que planear lo último Fuli se esconde en una roca grande que encuentra Empieza a mover sus patas cerca de su orificio Luego mete dos dedos al mismo Y luego a su boca Tanto sufrimiento Me excita Se sigue metiendo Pero esta vez tres dedos Cambia de pata Y luego busca algo grande para meterse en su orificio Bunga se da cuenta que Fuli está tardando mucho Entonces va a verla La encuentra gimiendo por su masturbación Fuli ¿Qué estás haciendo? Cualquiera puede verte Oh, oh, oh Ayúdame a acabar Mete algo grande en mí ¿Estás loca? Sí Y no voy a parar hasta que metas algo grande ¿Haces esto solo para poner celoso a Kayon? Él no está interesado en ti Ya olvídalo Mira, no es Kayon Es el señor sufre Dándome placer Quiero ese placer Lo necesito Bunga se queda boquiabierto Y solo No tuvo más opción que meter su miembro en el orificio de Fuli Se sienten algunas contracciones Hasta que Bunga eyacula dentro de ella Oh, eres un tejo malo Muy malo Y eso me gusta Ya te di tu merecido Ahora vamos con el buitre Como tú digas, amo Mientras tanto En la guarida del clan de Yasiri ¿Querían hablar conmigo sobre la muerte de la madre de Yasiri? Sí, Kayon Suberi quiere contártela Mira, Kayon La guardia de Scar no era buena Uno de ellos mató a la madre de Yasiri Entonces, ellos no se negaron a matar a mi abuelo Los guardianes aceptaron ayudar a Scar para eso Pero había un problema Dos de los miembros odiaban a las hienas No estaban de acuerdo de la amistad que hizo Scar con las hienas cuando fue cachorro ¿Escar fue amigo de las hienas desde cachorro? ¿Escar fue amigo de las hienas desde cachorro? Debió ser muy divertido Lo fue Pero los guardianes, dos de ellos Aunque eran amigos de Scar Odiaban a las hienas Si nuestra amistad continuaba Ellos no lo ayudarían para matar a Mufasa Sin embargo, Scar seguía con su plan Que para apoderarse del reino Debía unirse a las hienas En esos tiempos Él era un pre-adolescente Engubo y a Ascari Eran los que odiaban a las hienas De hecho Para unirse a la guardia de Scar Mostraron su supremacía peleando con una Pero en ese momento no la mató Scar vio esto como una traición Entonces él dijo Ayudadme a acabar con Mufasa O serán destruidos Scar se enfureció tanto Se escuchó su rugido Los guardianes quedaron asustados Mientras fuera de la guarida Nuestro informante buitre Le dijo a Ahadi Sobre los planes de la guardia Para acabar con Mufasa Al día siguiente Bajo mandato del rey Los guardianes fueron exiliados Scar todavía se quedó en el reino Pero después de usar el rugido Contra su guardia Él se quedó débil Sin poder moverse Uru tuvo que cuidarlo Ese momento de debilidad Fue por unos minutos Los guardianes vagaron Buscando un nuevo hogar Fueron aceptados en El reino del padre de Malca Sira un día habló con ellos Los incitó a volver con Scar Pero ellos se quedaron en dicho reino Hasta la muerte de Scar Los guardianes volvieron al reino Después de que Kesho fuera exiliado Y Fisi dijera a Simba Sobre la amistad entre su hijo con Asante Si, yo se lo dije Me encanta hacer enfadar a Simba Si, pero luego Él intentó desterrar a Copa Obvio que Nala no lo permitió Entonces solo lo castigaron Pero ese día Cuando Copa fue castigado Los guardianes de Scar atacaron Al menos logramos salvar a Yasiri Del útero de mi hija Si, pero ella nació viendo El cadáver de su mamá Lo bueno es que Madoa Nació primero Al menos no nació cuando mi hija murió Pues eso no volverá a pasar No dejaré que nadie lastime a Yasiri Lo mismo dijo Suberi hace años Y mira lo que pasó Tú eres el padre de Asante Debiste protegerla ¿Qué eres? Un pobre debilucho Dejando que un anciano haga el trabajo Yo soy el rey Fisi No te dejo faltar el respeto a mis súbditos ¿Rey? ¿Súbditos? De ellos no queda casi nada De hecho Suberi es el único miembro que queda de mi clan Además tú ya tuviste tu tiempo como rey Ahora el rey va a ser Kayon ¿Por qué él? No quiere ser rey porque piensa que se volverá como Scar Pues yo le cambiaré la mentalidad De eso se trata manipular No es así Sí, sí, es así No, no es así Oigan cálmense Creí que ustedes eran amigos No somos Pero él me sigue culpando por no haber llegado a tiempo cuando estaban atacando a su hija Pudiste haber llegado a tiempo ¿Qué te impedía? ¿Tu instinto? ¿Comida? ¿Qué? Pues tú debías protegerla mejor Eres su padre ¡Son leones! Ellos tienen mayor capacidad peleando que nosotros Las hienas Por eso necesitaba tu ayuda Además ¿No dijiste que los leopardos eran más rápidos que los cheetahs? ¡No lo dije! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Ah! ¿Ves? ¡Yo gané! ¡Amigos! Hasta el final Se dan un apretón de patas Fizzy extiende sus patas queriendo un abrazo ¡No! ¡Nada de abrazos! ¡Ni que fuera tu hija! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Lo siento! ¿Tu abuelo y Kesho hacen esto cada noche? Es la primera vez que los veo así ¡Ja, ja, 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 ja! Cayón ¿Te guste o no? En un momento alguno de los guardianes te va a traicionar Al principio dicen que son amigos Pero la historia se va a repetir Ono estaba parado en el hombro derecho de Cayón ¡Pues no seré yo! ¡Ono será fiel a Cayón hasta el fin! ¡Sea rey o guardián! ¡Prometo serle fiel! En cuanto a Bunga y Fuli ¿Dónde están ellos, Ono? ¿Podrías ir a buscarlos? Ah... Afirmativo Ono emprendió su vuelo Pero sintiendo un mal presentimiento Sobrevuela el cementerio de elefantes Y ahí encuentra a Veshti atrapado en una prisión Rodeado de las leonas comandadas por Bitani Bunga y Fuli también estaban ahí al lado de Misingo Cayón, encontré a Veshti en el cementerio de elefantes ¡Pero tienes que ver esto en persona! ¿No crees que Misingo nos haya traicionado, verdad? Él es bastante neutral Sí, se va amo por amo a su antojo Estoy pensando que él tal vez tuvo algo que ver con la pérdida de nuestro informante Pero son buitres Son de la misma especie Son familia ¿Por qué pelean entre ustedes? No digas esas cosas en frente de Fisi Él no quiere llamar a Yanja familia Somos de la misma especie Pero no somos familia de sangre Él se cree el rey de las lejanías No es cierto ¿Cómo explicas cuando él desterró a dos de sus miembros? ¿Por qué siempre arruinaban los planes? Eso es absurdo Yanja también los arruina Sobre todo él Es el líder El principal que se hace responsable de sus idioteses Y de las idioteses que cometen los que le rodean ¿Verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entonces Misingo mató a su informante? No estamos seguros Nunca volvimos a verlo Pero tampoco encontramos su cadáver Claramente debemos pelear con alguien de nuestra especie Demuestra nuestra supremacía Como cuando Simba peleó contra Scar Ocaillon se enfrentó a su hermano bueno sí es cierto entonces cayón va al cementerio de elefantes en busca de beshti en la roca del rey vitani debes ayudar a kiara en ser reina ella está muy nerviosa por este puesto porque yo haría algo así mejor que kiara renuncie a su cargo sólo un consejo es lo que te pido si no ella recibirá la desaprobación de su padre eso es algo que debe importarme por favor ayuda a kiara creí que íbamos a ser como los sira y scar del futuro ahora veo que no esa marca que te hizo mamá para nada tú tal vez no quieras tener nada que ver con él pero yo quiero ser como mi madre hablas en serio como me obligas a hacer algo que en verdad no quiero hacer y tan y saca sus garras y araña la cara de como tú nunca serás como scar debiste quedarte con nosotros y matar a simba ahora eres débil vitani por favor no si quieres vivir una vida al lado de kiara pues yo me voy leonas de sira acompáñenme ahora soy su nueva líder está bien princesa malvada quiero que me llamen reina si mi reina malvada vitani mmm se oye muy bien vámonos busquemos a copa misingo encuentra a vitani hola reina antes que encuentres a tu rey debes hacer algo asesinar a un miembro de la guardia del león de cayón bien muéstrame dónde está el mato a la garza el tejón la chita o el hipopótamo es precisamente el hipopótamo hazlo y te llevo donde tu novio bien y dónde está espera tengo un plan el hipopótamo hazlo y te llevo donde tu no quieres ver